Las cucarachas no solo son repulsivas, sino que también representan un serio problema de salud para nosotros. Estos insectos pueden contaminar nuestros alimentos y utensilios de cocina, además de ser portadoras de diversas enfermedades. Pueden desencadenar alergias y asma, especialmente en niños. Bienvenidos al canal de Trucos e Ideas para el Éxito. No se preocupen, hoy les voy a enseñar un método sencillo y efectivo para mantenerlos alejados, utilizando algo que muchos ya tenemos en casa, la cerveza. Así es, este refrescante líquido también puede ser tu aliado en la lucha contra las cucarachas. Quédate con nosotros para descubrir cómo preparar esta trampa casera. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros trucos e ideas. Después de este divertido meme, comenzamos. Necesitaremos cerveza, harina, azúcar y un recipiente. En el recipiente mezclamos una parte de harina con una parte de azúcar. Si ponemos una cuchara de harina, ponemos una cuchara de azúcar también, debe ser parte proporcional. Luego, agrega la cerveza. Añade suficiente cerveza a la mezcla de harina y azúcar para crear una pasta espesa. La consistencia debe ser similar a la de una masa espesa, no demasiado líquida. Si te ha quedado muy líquida, agrégale más harina. Mueve bien la mezcla. Enseguida, ocuparemos una jeringa. Yo en especial uso esta, pero se puede usar una más grande. La llenaremos con la mezcla que hicimos. Ten paciencia para llenarla. La trampa funcionará de esta manera. Las cucarachas son atraídas por la cerveza y el azúcar debido a su olor dulce y fermentado. La combinación de estos ingredientes actúa como un cebo que llama la atención de las cucarachas, llevándolas hacia la trampa. Una vez que las cucarachas consumen la mezcla, la harina actúa como un agente espesante en su sistema digestivo. La mezcla se endurece dentro de ellas, provocando una obstrucción. La cerveza y el azúcar contribuyen a la deshidratación de las cucarachas. Los ingredientes azucarados pueden desbalancear su sistema de agua y minerales, llevándolas a una muerte rápida por deshidratación. Colocaremos la mezcla en puntos estratégicos, donde suelen estar las cucarachas. La jeringa la utilizaremos para colocarlo más efectivamente en las grietas, donde las cucarachas se esconden, están sus huevecillos. Estimado amigo, espero que este video les haya servido. Les invito a suscribirse a mi canal, compartir este video con amigos y familiares, y regalarme un like. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo video.